Las voy a dejar, son cuatro USBs, tenemos cuatro USBs. Muchas gracias, Mario. Gracias, Mario. Ahí sí te quieres quedar una y regalar tres. No, no, pero a mí sí fírmame mi disco. Órale, va, 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 va. Oiganme, Mario se siente como en su casa, está. Estoy en mi casa. Sí, no, y aquí es bien acogido. Pero verdad que aquí se siente uno como en su casa. Sí, a gusto, a gusto. Que quieren el disco, Mario, mi canción la amo. No, este, bueno, que perreen, que canten. Entretenimiento, entretenimiento. Cúmplele a la gente. Que enseñes, que enseñes su qué. Oh, pausas. Ay, ¿dónde está? Dile a Mario que enseñe su MBJR. Mario Bautista. Junior. Tú no quieres ver eso. Ah, no pienses. No pienses por mí. No pienses por eso. El Mario Bautista, Junior, no. Dicen que lo enseñes, enseñan. Aquí no está. Ah, que sí. Chin.